En el siguiente ejercicio me dice, mira La potencia que requiere la hélice de un helicóptero viene dada por la siguiente fórmula Aquí está la formulita Ya está ¿Qué más me dice? Me dice que W es igual a T a la menos 1 O sea, su dimensión de la letra W es T a la menos 1 Ya, perfecto, ya tenemos esta dimensión La dimensión de la radio de la hélice Perdón, R es radio de la hélice Bien, ya tenemos acá radio de datos La D es la densidad, ya está, la densidad del aire Y K es un número, listo, tenemos los 4 A potencia nosotros mismos lo vamos a hallar ahorita Esto de acá acuérdate que es la potencia Porque dijo que es la fórmula de la potencia Entonces P viene a ser potencia y esta es su fórmula Nos piden calcular X más Y más Z Bien, primero vamos a calcular la ecuación dimensional de la potencia Lo vamos a hallar por acá, mira Ahí está Potencia Potencia ¿Cuál es su fórmula de la potencia? Su fórmula de la potencia es igual al trabajo Trabajo Dividido entre el Tiempo Entonces vamos a ponerle P de potencia Y el trabajo El trabajo viene a ser una forma de energía ¿Sí? O trabajo Su fórmula del trabajo es fuerza por distancia Así que lo vamos a poner acá Fuerza por distancia Dividido entre el tiempo Bueno, el tiempo ya solamente lo vamos a poner con la T minúscula Ahora La potencia es igual La fuerza sabemos cuánto vale La fuerza es lo mismo que decir masa por aceleración Y ahora sí copiamos lo restante Distancia Sobre Tiempo La potencia es igual Masa La aceleración es una variación de la velocidad dividida entre el tiempo Y copiamos lo restante que es D y abajo T D y abajo T La potencia es igual a la masa por La variación de la velocidad es como decir distancia entre tiempo Y luego copiamos lo restante Que quedaría D Y acá abajo T y T Ahí está La potencia es igual a la masa por Cuando tengo dos letras iguales que se están multiplicando Queda elevado al cuadrado Sobre Oye, si dos letras iguales quedan al cuadrado Tres letras iguales quedarán al cubo Ahora sí, mira Le sacamos dimensión a cada miembro Ahí está La dimensión de la potencia Que es lo que yo quiero ahorita La dimensión de la masa Acá lo vamos a poner chicos Acá lo vamos a poner Yo sé que esto tu profesor ya te ha dado La dimensión de la masa es M mayúscula La dimensión de una distancia o de una longitud Son sinonimitos ahí L mayúscula Y la dimensión del tiempo Es la T mayúscula Vamos a reemplazar entonces acá Tenemos acá dimensión de masa Dimensión de la distancia Pero esto elevado al cuadrado Sobre Y acá tenemos la dimensión del tiempo Y esto elevado al cubo Entonces La dimensión de la potencia Es igual La dimensión de la masa La masa es M mayúscula Así que lo ponemos M mayúscula La distancia La distancia es una longitud Y es L L pero elevado al cuadrado Sobre T Viene a ser tiempo Y sería T Elevado al cubo Pero profesor Yo he visto que no lo colocan en fracción Está haciendo cierto Lo colocan como una línea Este T al cubo Para que se vaya arriba El exponente tiene que cambiar de signo Ahí está Esto de acá ahora sería la potencia Bien Vamos a hacer por acá entonces Vamos a sacarle dimensión a cada uno de ellos A cada miembro ¿verdad? La dimensión de la potencia Nos va a quedar por acá Es igual a la dimensión de K Es igual a la dimensión de R Y eso elevado a la X Es igual a la dimensión de W Y eso elevado a la Y Y es igual a la dimensión de D Y eso elevado a la Z Listo Así queda ¿no? La dimensión de la potencia La hemos hallado M por L al cuadrado Por T a la menos 3 La dimensión de K K es un número Y la dimensión de cualquier número Es 1 Así que no la vamos a poner Porque es 1 nada más Acá costaditos Nada más lo voy a especificar La dimensión de K es 1 Por ser un número La dimensión de R R es el radio de la hélice Chicos Si yo dibujo un radio Un poco choco mi círculo Este de acá viene a ser un radio ¿Y el radio qué cosa es? Es la longitud ¿verdad? ¿Sí o no? El radio es una longitud Muy bien Si el radio es una longitud Entonces sería L Ahí está radio L Y elevado a la X Por B ¿Qué cosa es B doble? T a la menos 1 T a la menos 1 Y este B doble T elevado a la Y Por D D viene a ser la densidad Uy no hemos hallado la densidad todavía ¿Ves chicos? Ahí vamos a hallar la densidad Lo que nos sale de densidad Dice que lo debemos a la Z Listo Caballero pues Hallar la densidad Ojalá me alcance espacio Lo vamos a hallar por acá Densidad ¿Cuál es su fórmula de la densidad? De la densidad es masa Sobre volumen Y ahora Algo que tú debes saber Es que volumen Se puede escribir de la siguiente forma Mira O bueno Vamos a hallar su ecuación Ahorita Tenemos por acá un paralipípedo Este es A Este va a ser B Y este de acá va a ser C ¿Cómo sería el volumen de un paralipípedo? Se multiplican los tres lados Mucho ojo Entonces cuando yo le saco dimensión al volumen Le voy a sacar dimensión a cada uno de sus lados La dimensión de volumen es igual La dimensión de lado A Lado Su mismo nombre lo dice ¿A qué se refiere con lado? A una distancia A una longitud A una arista Entonces sería L Y cada uno de ellos también sería L Porque los tres son las aristas Los lados Las longitudes Entonces nos va a quedar L en los tres Volumen es igual L por L por L L al cubo Ahí está Entonces La dimensión de la densidad Y le voy a sacar dimensión a todo La dimensión de la densidad va a ser la dimensión de D Es igual La dimensión de la masa Sobre la dimensión del volumen La dimensión de la masa es M mayúscula La dimensión del volumen es L al cubo Profe Pero esto se tiene que ir arriba Claro Me quedaría M Y L al cubo sería como L a la menos Tres Listo ¿Verdad? Porque tiene que ir con el signo cambiado para que se vaya arriba Irlo entonces lo reemplazamos acá M por L a la menos Tres Listo chicos Comenzamos a operar ahora así M L al cuadrado T a la menos tres Es igual a L a la X Por Multiplicamos mira T Menos uno por Y Menos Y Por M Elevado a la Z Acuérdate que el exponente Como está en un paréntesis Entra cada uno M a la Z M a la Z Por L Menos tres por Z Menos tres Z Ahí está M por L al cuadrado Por T a la menos tres Es igual Si las bases Son iguales Los exponentes Se suman Nos quedaría L Por X Menos tres Z Por Ahora me quedaría El M El M elevado a la Z Y ahora el último que me queda Es T a la menos Listo Ya está ya Terminado Ni para sufrir Si yo igualo M y M También voy a igualar Sus exponentes El exponente del M es uno Y acá el exponente Z Entonces Al ojo ¿Cuánto vale Z? Uno Ya está Tenemos el valor de Z Ahora Tengo L al cuadrado Y acá tengo X Vale 5 Vale 5 Listo Solamente me faltaría calcular Y ahora Ahora entonces busco Y los igualo Mira T a la menos tres T a la menos Y Al ojo nada más Para no operar T a la menos tres T a la menos Y Entonces ¿Y cuánto valdría? Tres Listo Sumo 5 más 3 8 más 1 9 Ahí está Esa era la parte más complicada ¿No? La suma Muy bien Y la clave sería la CD Se fue con el otro Y la clave sería la CD